hola cupuneros y cupuneras esto es lo que yo compre en la cbs el domingo agosto 4 como ven aquí yo hice tres transacciones una la hice todo esto lo que ven aquí lo hice el domingo a 1 de la mañana y esto lo que ven aquí lo hice durante el día el domingo como a las 12 o 1 de la tarde en las tiendas que yo fui casi no había de los ride cars y tampoco de los uptech white en una tienda no tenía ninguno de estos en otras nada más tenían una los ride cars nada más tenían dos en una tienda en otras tiendas nada más tenían como cinco en otras tenía nada más seis y agarre todos los seis pero hay muchas tiendas aquí que no tienen muchas cosas no tienen los ride cars los uptech white y todos no tienen los herbal essences tampoco no han tenido como hace ya una semana primero antes de que hablo los deals de esta semana en cbs voy a hablar de mi giveaway que estoy haciendo ya mencioné en mi otro vídeo que hice pero lo voy a mencionar otra vez esta vez en mi vídeo de giveaway iba a dar tres ganadores pero ahora van a ser cuatro cuatro personas van a ganar cuatro de estos y cuatro de los smart stores estos yo los agarre todos gratis y también estos también que ven aquí y estos que ven aquí estos yo los compré y yo quería agarrar muchos de estos porque este tiene el bogo de los Gillette como ven aquí pero no no agarre muchos de estos vamos a agarre de estos que ven aquí y estos eso como mencioné ahora van a ser cuatro ganadores en vez que tres ok si quieren ganar ustedes tienen que entrar a mi vídeo y verla y poner sus comentarios abajo ok ahora deje regreso a los dios de cbs esta semana esto está dando la caja roja esta semana para todos la máquina roja y ahora estos daos esta semana están a dos por siete como ven aquí cuando compras dos te dan dos dólares ccb límite de uno usé un cupón de este este cupón es de la semana de esa semana del replo y también tiene un cupón de la máquina roja de dos dólares cuando compras dos body wash so ahorita pague tres me dieron para atrás dos límite de uno el ride card esta semana hasta dos por seis cuando compras dos te dan dos dólares para atrás límite de seis ahí nada más tenían seis y usé seis cupones de estos yo sé que el cupón no me dice cuatro por transacción pero yo sé seis eso va a ser que eso depende de ustedes quiero usar más de cuatro y yo sé cuatro y mis cajeros nunca dicen nada nada más dicen si el cupón vipea si dicen algo pero si no vipea no dicen nada soy yo sé seis y el último pague seis y me dieron para atrás seis son completamente gratis eso es límite de seis como mencioné este es el este cupón está en la semana esta semana del replo el colgate optic white está dos por cinco noventa y ocho como ven aquí cuando compras dos te dan dos límite de dos yo no más tenía dos cupones de estos como ven aquí usé dos de estos de la semana del julio 28 el smart source ese cupón está en este insert ahorita me pague tres noventa y ocho me dieron para atrás dos este es límite de dos pueden comprar cuatro pero yo no más compré dos usé dos cupones de estos como mencioné y pague tres noventa y ocho y me dieron para atrás dos estos web en wow son gratis otra vez con el cupón de un dólar porque estos todavía están a cento y nueve centavos cada uno yo había comprado trece y vamos a tres cupones de un dólar pero cuando usó el cajero ya como yo creo que nueve o diez cupones los demás vipearon su yo agarre cinco más o en total agarre 19 y todos los cupones que usé de un dólar si puse usar todos son completamente gratis este revlan esta semana están a 4.99 cuando compras uno te dan tres límite de seis yo compré seis como ven aquí y usé seis cupones de estos estos cupones es del smart source julio 28 usé seis pagué 18 me dieron para atrás 18 límite de seis como mencioné eso completamente gratis estos salen gratis estos salen gratis y estos salen gratis esta semana y este efficiency formula cuando compras diez tienen siete para atrás no hay cupones ni nada se compré ese y me dieron para atrás siete se me olvidó mencionar de estos estos ya o estos ya están otra vez de vuelta ya regresaron otra vez estos los puedes comprar en cvs4up20.com estos son muy buenos ayudan mucho cuando vas a pagar tus transacciones esos estaban anterior pero los quitaron no sé por qué los quitaron pero ahora apenas ya regresaron esta semana que pasó regresaron como el viernes muchos ya están usando esto estos puedes usarlos cada vez compres veinte en tu transacción puedes usar uno yo usé aquí usé como unos cinco o seis en todas las transacciones completas aquí usé como dos aquí dos y aquí cuatro algo así pero como mencioné estos puedes comprar ustedes en cvs4up20.com estos ayudan mucho mucho con las compras que haces en cvs aquí está mi recibo todo lo que vengo que compré y aquí está hacia aquí aquí ve aquí como ven aquí usé cuatro de esos cupones 4 sobre 20 aquí están los cuatro arriba y aquí están todos los cupones que mencioné que usé y aquí nada más usé 28 dólares en ECB 28 y mi total fue 0 más tax 393 y me ahorré 117 con 52 y aquí en esta transacción como mencioné 28 dólares en ECB y me dieron para atrás 35 más me van a dar otros cinco dólares del beauty club sólo también 40 dólares en ECB y me dieron este 28 ok sobra esto yo fui a dos tiendas más para hacer estos transacciones que ven aquí nada más vamos a enseñar el recibo porque aquí están los mismos aquí son los mismos dios que hice aquí aquí nada más vamos a enseñar el recibo aquí falta una Arizona pero eso lo llevó mi sobrina se lo llevó esto lo que ven aquí son los mismos dios los que están ahí nada más vamos a enseñar el recibo aquí está el primer recibo que ven aquí aquí también usé un 20% y si lo usé primero o aquí en esta se olvidó mencionarles que el 20% que tenemos en la semana del periódico asegúrense que les den ese primero yo aquí no se lo di primero se lo di cuando les di estos y no pasó si quieren usar el 20% den ese primero ok en vez que estos otros cupones o otros cupones primero den el 20% so aquí si los aquí se lo di primero y aquí nada más ve como me quitó 240 y su total fue negativo 183 más taxas 9 centavos el cajero cuando vio el total como que se sorprendió se quedó viendo la a la a la a la register porque no pensaba que estaba bien pero así así fue como fue el sub total al último y más taxas 9 centavos no sé por qué no se quiere enfoques pero son 9 centavos como ven ahí y eso fue esto unas cosas de estas y aquí compré otra vez dos más de los ride car y dos y dos de los dial y unos unos chidos porque quiero usar uno de 4 sobre 20 y aquí otra vez 20% nomás me quitó 30 centavos pagué 1.28 con taxas y aquí me ahorré 22.0 32.4 centavos y aquí me ahorré 83.98 y aquí en estas acciones yo usé 35 dólares en ECB por las dos y me dieron para atrás 35 pero me van a dar otros 5 por el beauty club como ven aquí me van a dar 40 para atrás y aquí me van a dar 40 para atrás y 75 por todo esto lo que ven aquí yo de mi bolsa pagué nada más 11.41 y me ahorré 233 con 2 centavos eso es muy bueno para la semana va a estar más buen deals con el SCAT yo quiero comprar muchos de los SCAT para la otra semana que viene ok eso eso es todo de mi video de CBS y como mencioné por favor entren en mi giveaway si quieren ganar estos cupones que ven aquí eso es todo si tienen preguntas o comentarios de algo que van a decir abajo y luego los veo en mi otro siguiente video bye